Vamos a ver cómo cambiar todos los filtros y el aceite de los motores 1600 Blue HDI que monta Peixote, Citroën y alguna que otra marca. Bien, lo primero que vamos a cambiar es el filtro de aceite. Está escondido, está justo aquí, esta cabeza que vemos, y tenemos que retirar el tubo de admisión, este que vemos aquí. Para ello, tenemos que quitar este tornillo. Ya lo tenemos aflojado, lo cogemos con un imán y quitamos también el que vemos al lado para quitar el deflector del aire. Ya lo tenemos suelto, giramos hacia nosotros y se libera el deflector. Ahora liberamos el deflector del tubo de admisión de aire. Giramos el tubo de admisión hacia la izquierda, ahí lo vemos, y ya lo tenemos fuera. Ya podemos acceder al filtro y sobre la tuerca que tiene la tapa ponemos un vaso del 24. Ponemos la carraca y aflojamos la tapa. Ya lo tenemos fuera y nos va a costar un poco sacarlo. Tendremos que ir moviendo estos tubos, hacia arriba, hacia abajo, porque el hueco está justito, pero sale. El filtro viejo se saca estirando. Hay que hacer bastante fuerza, porque aquí hay unas pestañas que cogen al filtro muy bien. Hay que estirar con fuerza y sin miedo, que sale, no se va a romper nada. El filtro nuevo lo meteremos por presión y hay que hacer fuerza y notar que entra hasta el fondo y que las pestañas atrapan el filtro. Vemos que no se sale y cambiamos también la junta verde que vemos. Ahora, aquí, en este agujerito que vemos, debe entrar el pitorro que sale del filtro del aceite. Ahora tendremos que pasar el conjunto de la tapa y el filtro entre los tubos. Los vamos moviendo de un lado a otro. Nos va a costar un poquito, pero pasará. Una vez haya pasado, rodamos un poco y notaremos como el pitorro entra en su agujerito. Entonces, ya podremos apretar la tapa. Bien, pues la vamos apretando con la carraca, fijándonos muy bien en este hueco que queda entre la tapa y el hierro del motor. Para no hacer una fuerza excesiva y que se rompa la tapa, porque es de plástico. Además, estas llaves de carraca grandes hacen muchísima fuerza y si hacemos tope y seguimos apretando, pues tenemos el riesgo de romper la tapa. Finalmente, cuando notemos que ya ha hecho tope, es apretarla un poquitín, pero muy poquito. Y ya tenemos colocado el filtro. Bueno, y ahora vamos a vaciar el aceite. Para ello tenemos que acceder a la parte de abajo del coche. Lo levantamos un poco con el gato para facilitar el acceso y ponemos una borriqueta de seguridad. Y bueno, vamos quitando todos los tornillos de la tapa. No hay ningún secreto en esto. Tan solo mencionar que hay dos pestañas, que una vez retirados los tornillos, sacamos la tapa tirando hacia atrás. Y aquí las vemos. Ya tenemos acceso al tornillo para vaciar el aceite. Aflojamos el tornillo. Normalmente es una llave del 21. Vaciamos el aceite. Volvemos a poner el tapón con la junta nueva, que es de cobre. Y hay que apretar lo justo. Tiene que estar apretado, bien apretado, pero tampoco apretar muchísimo, muchísimo. El aceite que debemos poner es este, el Total Ineo First 030. Es preciso en los motores BlueHDI poner este aceite y no otro. Y se debe porque este aceite tiene unas características especiales para un buen funcionamiento y mantenimiento del catalizador SCR, en donde se inyecta la disolución de urea. Además, es bajo en cenizas para un buen mantenimiento del FAP, el filtro antipartículas. Bien, pues vamos a cambiar el filtro del aire. Aflojamos los tres tornillos delanteros con una llavecita y una punta Torx. Aflojamos los tornillos del depósito de freno de líquido con la misma llave para apartarlo y que no nos moleste para levantar la tapa del filtro del aire. Fijaros cómo se han quedado los tornillos hacia arriba y anclados. Y ahora, el tubo de admisión que va al turbo es flexible y tenemos que estirar hacia atrás y sacar la boca que va hacia el filtro de aire. La tapa la vamos a abrir lo justo para no tener que desconectar ni el caudalímetro, que es ese enchufe naranja, ni una sonda que está justo detrás que tiene muy mala sombra para desconectar. Y bueno, que tampoco hace falta desconectarla porque la tapa hace tope con la parte superior. Abrimos, se nos queda el hueco justo y con paciencia y con cuidado extraemos el filtro viejo. Mirad que la espuma inferior, esa esquina, está despegada y es porque el filtro lo meten de esta manera. Y eso que lo hicieron en un concesionario PayShot. O sea, de cualquier manera. Ahora, con cuidado de que no nos ocurra lo mismo, metemos el filtro, vamos metiendo de un lado luego del otro. Está justito, pero entra. No hay ningún problema. Una vez nos ha entrado, lo asentamos correctamente. Colocamos el tubo que va al turbo, apretamos hasta el fondo los tornillos de la tapa del filtro y recolocamos el depósito del líquido de frenos. El filtro de gasoil se encuentra en la parte izquierda y hacia atrás del motor. Aquí lo vemos. Lo primero que tenemos que hacer es desconectar este enchufe. Estiramos esta pestaña naranja hacia atrás y ahora esta pestaña negra la levantamos hacia arriba y estiramos hacia atrás el enchufe. Ahora vamos a quitar este conector, que es endeble y además tiene truco para sacarlo. Esta flecha pintada de azul que vemos arriba, con un destornillador finito debemos levantarla. Presionamos a los lados y estiramos hacia atrás el conector. Sale sin hacer fuerza. El tubo lo liberamos de la brida para que se nos quede hacia arriba y nos deje trabajar. El otro conector lo liberamos apretando de las partes blancas y estirando hacia atrás. Ahora este conector lo ataremos con una brida a este tubo para que nos deje trabajar. Ahora, muy importante esto, hay que liberar el soporte que mantiene la esquina de la lona acústica y que va acogido al soporte del filtro. Porque estos salientes que vemos aquí no nos va a dejar que gire el filtro. Estos dos tornillos son los que tenemos que quitar. Ahora, ya sin la tapa del filtro, os dejo donde va concretamente apoyado este soporte para que lo veáis bien. Hay que quitarlo porque esos salientes no dejan rodar el filtro. No sé qué hacen ahí esos salientes. Yo creo que se han puesto adrede para que no podamos rodar el filtro y complicar la cosa. Y vamos, que lo tengamos que llevar al taller. La pestaña que vemos detrás, que baja, es la que sostiene la lona acústica. No sé si estos salientes en algún otro modelo sirven para algo, para sostener algún tubo, no sé. Pero vamos, a mí me da la sensación de que esto está para molestar y que no podamos rodar el filtro. He estado a punto de cortarlos con la radial, porque no sirven para nada, pero no me funcionaba. Así que la próxima vez que lo desmonte, seguramente los cortaré. Desenroscamos con un vaso del 24, poniéndolo en la tuerca que hay en la parte superior. Aflojamos con la carraca, y aunque la tapa es de plástico, está duro de desenroscar. No nos asustemos que es así. Con la carraca, lo aflojamos solo un poquito, y luego continuamos con una llave inglesa o con la mano, porque si no, no podremos sacar la carraca. Una vez quitada la tapa, estiramos del filtro viejo y nos sale. Aquí ponemos el filtro nuevo, lo ponemos por presión y hasta adentro, gira, y cambiamos también la junta verde que vemos. Esto va a la parte del vaso. Ponemos el conjunto tapa-filtro, y apretamos con la mano todo lo que podamos. Si aún no podemos meter la carraca, le damos una vuelta o dos con la llave inglesa, con mucho cuidado de no rebabar la tuerca que es de plástico. Finalmente nos ayudamos con la carraca para hacerlo mejor, y teniendo el mismo cuidado que con la tapa del filtro de aceite. En cuanto haga tope, apretar un poquitín nada más. Muy poco. Lo volvemos a conectar todo. Este enchufe entra por presión, este... Presionamos hacia abajo, y metemos el conector, y bajamos la flecha azul, y conectamos el enchufe eléctrico. Ya lo tenemos cambiado. El filtro de polen, o filtro de aire de habitáculo, está en muy mala posición. Nos tenemos que meter por la parte del copiloto. No hace falta quitar esta tapa negra, ni el tornillo. Está muy difícil incluso de grabar, fijaros. Y justo esta tapa negra, tiene una pestaña, estiramos, y vemos los filtros. Son dos, va uno abajo y otro arriba. El diseño es horrible. Y si me meto yo, es imposible grabar como se cambia. Bueno, hay que estirar uno, y luego sacar el de abajo. Al que diseño esto, lo tendrían que tener todo el día cambiando estos filtros de polen. Porque no sabes si ponerte cara arriba, cara abajo, y además no salen rectos porque hacen tope con este conducto de color blanco. Hay que ir jugando con ellos para poder extraerlos. En fin. Bueno, pues ya los he sacado. Son los filtros que más me ha costado de cambiar. Vemos que tienen una dirección de flujo de aire, y hay que respetar esta dirección. Esta dirección va hacia la parte interior del coche. Son filtros de carbono activo, que son mucho más eficaces que los de papel o filtro tradicionales. Bien, ahora recordemos que habíamos cambiado el filtro de gasoil. Y algo de gasoil se habrá perdido. Y habrá aire. El coche se autopurga de aire solo. Le damos al contacto. Esperamos dos o tres segundos. Volvemos a quitar el contacto. Le volvemos a dar. Sin ponerlo en marcha, claro. Así unas ocho o diez veces. Y el solo sacará el aire. Una vez hecho esto, lo podemos arrancar. Si se nos para, pues volvemos a repetir el proceso. Veis que las luces parpadean como si estuvieran locas. Pero es que la cámara lo recoge así. En realidad están fijas. No hay ningún error. Lo ponemos en marcha. Nos separa. Y esperamos un par de minutos. Mientras esperamos, podemos comprobar que no hay ningún error. Le damos a conducción. Pasamos de menú. Y le damos a check. Nos dice que no hay ningún defecto ni alerta. Así que todo está bien. Finalmente, solo nos queda resetear el intervalo de servicio. No hace falta conectar el ordenador ni nada. Payshot y Citroën siguen manteniendo el mismo método de reseteo. Apretamos el botón del contacto parcial y lo mantenemos apretado. Le damos al contacto y vemos como va disminuyendo de 10 a 0 los números. Esperamos a que lleguen a 0. Soltamos el botón y quitamos el contacto. Y ya lo tenemos reseteado. Al ponerlo en marcha, veremos que ya nos marca 25.000 kilómetros de servicio. No se nos ha quedado ningún testigo encendido, así que está todo bien. Bueno, y ya por último, y esto es opcional, he marcado para no tener que quitar la tapa cuando cambie el aceite, donde queda el tapón. Es justo aquí. La verdad es que no sé por qué no ponen un hueco para hacer esto, para acceder al tapón. Cuando hay otros agujeros aquí, que bueno, no sé muy bien para qué sirven. Supongo que son para ventilación y creo que uno más pues no va a afectar en nada. Con la taladradora y el sacabocados se hace enseguida. Si le damos la vuelta a la tapa, pues no sabríamos decir cuál es el nuevo agujero. Es este. Y bueno, el cambio de aceite será más fácil la próxima vez. Un saludo.